Me trae entazada, pero de remedio, pero si ya se ve más recuperada como la vimos. No, desde ahora ya me voy a levantar, primero dios. Sí, primero dios. Hola mi gente, por aquí estamos donde la abuelita Esperanza. Quiero actualizarles todo, verdad, cómo va ella hasta este día. Ustedes vieron por ahí un vídeo que les compartí donde ella pues ya no va a vivir ahí en la misma casita, verdad. Ella se trajo para acá, donde un hijo de ella. Nosotros venimos hace como, ¿cuántos días, Mario? Que venimos a verla, como dos, tres días, verdad. Ajá, venimos a visitarla, amigos, y a comparación de cómo dejamos a la abuelita cuando se trajo, verdad. Ella ha mejorado bastante, ahorita ya vamos a ver cómo se encuentra ella. De hecho, desde ahí vimos que ya se le habían terminado los pampers que le llevé la otra vez. Aquí traemos más rinzo y jabón porque aquí la esposa de su nombre. Alex. Don Alex. Ella se está encargando ahí de cuidarla, de haciarla. Ya nos fijamos ahí que la abuelita pues, en la visita que hicimos la otra vez, que ella ya se ve mejorcita. Hasta usted comentó que tenía una llaga que se le habían querido hacer aquí en la espalda. Ellos le han estado dando como pomadita para que le han estado colocando. Me comentaron ustedes que también inyecciones como para el dolor, pastillas. Incluso hubieron hermanos que se dieron cuenta de que ella estaba acá, pues han venido a visitarla. El punto es que ella, pues la hemos visto mejor de como estaba allá, verdad. Ella solita, ya ustedes se dieron cuenta de que por la caída que ella tuvo, pues ya no se podía valer por sí sola. Acá el hijo, usted me comentó de que en varias ocasiones usted había querido traérsela para acá. Pero muchos creo que ya sabemos esa parte de los abuelitos, amigos, que ellos cuando quieren estar solos y no dejan, no aceptan. Entonces, pero ahora sí, ya usted decidió traérsela porque ya ella no... Entonces, aquí la casita es pequeña, amigo, ya se la voy a mostrar. Está bien pequeñita y solamente vive usted y su esposa, verdad. Entonces, ellos ahí tienen a la abuelita en la camita. Ella se encarga de lavarle las cobijas, que de hecho también me contó que todos los días casi que le toca lavar cobijas ahí de la abuelita. Por aquí le traemos más... dáselo, Mario. Sí. Le traemos más rinzo, mire ahí. Dice que se le termine más pan, pero porque la otra vez solo tres tenía, verdad. Sí, solo tres tenía. Ahí viene lejía también. Y algo que vamos a hacer, amigos, que también parte de este video es para adelantarles eso, verdad. Pues allá como la abuelita ya no la vamos a llevar para allá, verdad, Mario. Porque definitivamente ella no puede estar sola. Era algo que habíamos querido desde hace bastante que algún hijo de ella, pues, ya, verdad, estuviera a cargo de ella. Gracias a Dios aquí ellos, pues, la están cuidando muy bien. Ya nosotros venimos después de que la trajimos, verdad, que ella venía súper mal, amigos. Súper mal. Créanme que ella no se podía ni dar vuelta así para un lado. Y esta otra vez que venimos con Mario a verla, hasta le estuve sobando la espalda. Ella la mantiene así bien, bien aseada, le está lavando ahí su ropita, todo la están alimentando bien. De hecho, yo le pregunté a la abuelita también y dijo de que le daban remedios y todo. Entonces, en esa parte yo me siento tranquila porque ya, ya tenemos ahí, verdad, que esa parte ahí que están cuidando bien a la abuelita. Y con respecto a la casa, amigos, esa, la casa de la abuelita, esa se va a desmontar. Acá ellos tienen este espacio, miren, que me dicen ellos que aquí pudiéramos hacerle ya su casita a la abuelita porque todo ese material es de ella. Ajá, entonces, quieras o no, siempre ella como que va a necesitar esa privacidad de estar sola. Igual ellos también, la casita es muy pequeñita. De hecho, es más grande, verdad, Mario, la casa de Doña Esperanza que la de ella. Es más grande la casa de la abuelita que la de ellos. Entonces, vamos a hacer eso, amigos, vamos a ir a desmontar allá todo y se va a volver a hacer aquí. No va a quedar, creo yo, el mismo diseño, pero lo importante aquí que la dejemos aunque sea el cuarto aparte a la abuelita, que ya tenga su privacidad. Y ya ellos también, verdad. Así de que eso es lo que se viene, amigos, vamos a trabajar aquí ese proyecto de la abuelita. Y aquí este, vamos a pasar, con permiso. Aquí está la casita, miren. Es solo un solo... Buenas. Buenas. Con permiso, aquí está la esposa. ¿Y ahorita está dormida? No, está despierta. Ah. Va, y aquí... ¿Quién será? Esta es toda la casita, miren, amigos. Es todo, eh. Miren. Es todo. ¡Hola! ¿Soy Soledad? Hola, mi amor. Qué noche. Ándale, mira. Qué noche, dice. Aquí estamos. Qué noche. Ay, qué heladita. Ándale. Qué heladita. Ahí está Mario, miren. Hola. Hola, hijo. ¿Qué tal? Bien. ¿Y usted qué tal? Ya mejor. Aquí echada como la vaca. Pero mira, ahí le ponen alabanza, ¿verdad? Sí, mi hijo. Ajá. Pues mire, ve. Mi tiernita. Ajá. ¿Él es el mayor o...? No, él es el último. Ah, el último. Mire, entonces el que vive cerca donde la abuelita, él es mayor que usted. Es mayor, pero él no está al finado. Ah, es de otro. Él es de mi primer hogar. Ah, de su primer hogar. Ajá. Ajá. Y a él sí, y a este al final. Ajá. Ajá. Con él tuve siete. Ah, de verdad. ¿Y con Don José? ¿Con Don José me está diciendo, no? ¿Con cuál José? ¿Con quién tuvo siete? Con Adolfo. No se llamaba José Adolfo. Como no, José Adolfo. Vaya. Con un perro sale. Ajá, con él. Sí, yo soy López Ode. De Rosales. De Rosales. Ajá. Bye. Y siguió haciendo lo que le dije, así de mover las piernas. Sí. Sí. Mira, ahora veo que bien tranquila se pone de lado. Sí, ya me doy vuelta, me siento. ¿Ya se sienta? Sí. Ya, ya, ya. De verdad. De todo lo que no puedo, eso... ¿Pararse? Veinte minutos, diez segundos. Pero imagínese, veinte minutos, ni siquiera un segundo se puede sentar. Sí. 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 Ahora no me puedo levantar, rapearme. No, pero vamos así poco a poco, vaya. No se podía ni dar vuelta, doña Esperanza. Sí. Ahora ya hasta de lado se puede quedar tranquila. No, pero hoy me pongo boca arriba, me pongo de lado, me doy vuelta para allá, me doy vuelta para acá. Qué bueno. Sí. Sí, sí, la otra vez y no hasta medio le estuve haciendo masaje en la espalda y aguantó. Sí. Aguantó ahí. Fíjese que mañana vamos a regresar y vamos a traer unos doctores para que la chequen bien y la revisen. ¿Cómo está así por dentro? Ay, sí. Me van a ver hasta los cigars. Sí, mañana, amigos, por ahí hemos acordado ahí con Cibar Doctor. Ustedes ya creo que algunos van a saber de quiénes les hablo, ¿verdad? Ajá. Son unos muchachos que se dedican a realizar consultas acá en el país y que también tienen ahí su canal de YouTube. Ya mañana que regresemos. ¿Qué le puedo apagar? No, ellos no, fíjese. Ah. No. Ellos vienen así, como un aporte de ellos. Ajá. Entonces la van a venir acá a checar y todo. Mañana, en la mañana vamos a venir. Ajá. Usted trabaja, no va a estar aquí, ¿verdad? No, no. Pero ella sí. Ella sí va a estar aquí. Ella sí. Ella sí. Bueno, ella se queda aquí todo el día, ¿verdad? Pendiente. No, ella pasa conmigo. Ajá. Ay, vieron cómo me molesta. Ajá. Vieron cómo bromeamos con las abiertas. Ah, bromeamos. ¿Se lleva bien con ella? Sí, sí. Ajá. El cuarto. Mire, tiene un carillo sólido. Ajá. Mire. Ella me trae comidita. Ella me da café. Ajá. Ajá. Sí. Ella a ver a dónde me va a hacer bocaditos de pan. Le trae, dice. Sí. Ella le está... Pues si ella me echó un té, yo no le puedo dar como no tengo. No tiene. No, pues qué bueno eso. Sí, es que como se trajo la vez pasada, así se ve más recuperada, así es que venía demasiado mal. Sí, ya estaba. Estaba más o menos, le digo yo a ella, ya se miraba más alegría. Sí, ya se ve más despiertita, imagínese. Hasta del lado se puede quedar, ves, mire. Y antes no, si es que eran gritos que daba. Ahora, mire, me duele para sentarme. Ajá. Para eso sí me ayuda él, pero me duele las espaldas. Ajá. Y la han bañado ellos. Pues si ellos me bañan. Ajá. Me bañan, ella me peina y ya se. Ajá. Mire. Y me da de comer. Sí. Es que eso necesitaba usted, que estuvieran así pendiente. Porque allá usted sola como, imagínese. Ni me levantaba. Ajá, es que allá. Allá pasé 17 días sin agua. Ah, eso es otra anécdota que ella cuenta, ¿verdad? Que hubo un tiempo. Yo lloraba, mire de sed. Ajá. Pero va ahí este. Y sabe que hacía. Ajá. Como podía, me paba de la cama y me iba rodando como podía. Ajá. A llegar a la puerta al palo de hasta allá. Allá llevaba dos o tres azayanas y los recogía, los lavaba, les echaba sal en una bolsa y los traía. Sí, usted me contó de eso, que hubo un tiempo que. Ajá. Sí. Pero gracias a Dios, mire aquí, pues. No me mordí, mire. Ajá. Doña Esperanza. Y solo mire cuando me dieron allá que me golpearon. Dicen, pues yo no sé por qué no he visto, no puedo confirmar. Que muerta me llevaron de ahí de Santa Tecla a Rosario. Pero mire lo que usted me comentó de que ella ha tenido con estas tres accidentes fuertes. Porque la primera dijo usted que un rayo le había. Sí. No, la primera fue, sí, fue de un rayo. Ajá. Aquí. Verdad. Ella dice que aquí, pues. Ajá. Fue de un rayo que le cayó en seco. Sí. Estaba atendiendo. Habíamos amarrado un alambre de púa a un palo de rayas. Cuando ella fue atender su ropita. Le cayó, cayó. Desgraciadamente cayó el rayo. Cerca. Ajá. Fue de bocate. Ajá. Vaya y de ella atendió, que la agarró. Entonces, cuando yo llegué, como siempre a la visita. La abracé, va. Como tengo una buena que yo la abrazaba y todo. Ella me gritó. Entonces, yo le dije, ¿qué es lo que tiene? Le dije, nada, hijo. Como nunca me dijo antes que tiene. Y señale. Y así no creía ella. Y luego viendo todo quemado. Entonces, no, le dije, la voy a ir al hospital. Le dije, salí yo para... Le dijo a un amigo allí. Le dijo, me diga, me diga, por favor. Vaya, me dijo. Me la llevó. Ajá. Y le dañó lo que es el corazón. Me dijeron que iba a tener, este, como hipertencia. Ajá, hipertencia. Mire, ella de milagros está todavía. Como ha llegado a esa edad todavía. Le dijo al doctor, si la vas a tener viva, amiga. No te digo que todo el tiempo no quiero. No te digo que todo el tiempo. Ella me dijo del impacto. Me dijo que fue de sus primias. Mmm. Pero gracias a Dios, no fue así, va. A los días, al año, a los dos años, tras le pasó un accidente, ahí andaba vendiendo. Esa es la que ella cuenta, que un carro le pegó, dice. Ajá. Y yo la fui a buscar, porque siempre la iba a buscar a la casa. Ajá. Entonces, ella estaba ahí. Y el doctor me tomó la casa. A mí siempre. Como siempre. Y yo le digo, es que lo que le iba a pasar. Y me dieron todo, va. Ajá. Que la tenían salón a Rafael, pero la pasaron de emergencia por ahí. Ajá. Entonces, de ahí le digo, bueno, ni modo. Le digo, hola, primero Dios. Entonces, fíjame, o que ella me dijo, solo tiene menos golpes. Y me dijo, sí, severo. Sí. Pero es que, mire, ella le ha guardado tanto, Dios, porque, o sea, esas cosas que le han pasado, imagínense, ese accidente era para alguna fractura o algo. Sí. Era para allá. Pasó unos días en silla rueda. Imagínese. La silla rueda, no hay vista que yo la fui a traer allá, allá por San Martín. Ajá. Se la robaron. A ella la robaron toda, ahí va. Entonces, hoy se quedaba sin silla rueda. Ajá. Pero yo la fui a traer hasta allá. Y esta otra vez, ¿cómo se dio cuenta que ella se había caído? No, esta vez, la muchacha que comunica con mi hijo. Ajá. Me dijo que dice que mi abuela se ha caído, ¿a dónde? Y que necesitan hablar con ella. Y le dije, vaya, está bueno, le dije. Le dije, me voy, porque aquí me dijo, la muchacha, está la policía, me dijo. Y está preguntando por mi hijo. Ah, vaya. Ajá. Entonces le dije, ahorita voy. Mañana, ¿eh? Me voy. Ajá. Me fui a la barba. 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 Es difícil, a la barba. Ajá. ¿Qué le dijeron los doctores? Eh, allá en el hospital, lo que me dijeron es que ella iba a tomar la radiografía. Ajá. Entonces vino ella, y cuando me dijo, va, que a mi mamá le iban a la barba. Entonces, cuando vio uno a otro, ella la llevaba para la casa. Oh. Entonces, justamente dicen que ella la pidió. No quería cuidarla ahí. ¿Quién la pidió? Mi hermana. Oh, es, ajá, la otra hija de ella, ¿verdad? Mi hermana, alguien que la pidió. No quería cuidarla para la casa. Ajá. Entonces, ella la fue a dejar allá, sin permiso de ir, sin permiso de la otra. Entonces, cuando yo me di cuenta, ya estaba. Ya estaba en la casa otra vez. Ya, ese día, me hablaron otra vez, que yo fuera de mi mamá. Ajá. Llegué como a las 11, o así, como a las 10. Fue que yo me fui, y le dijeron al señor, que me hizo el transporte. Le dijeron, mira, por favor, si está bueno, menos más que siempre hay gente con la dosa. Ajá. Fue que la fui y le dijeron, vamos a traerle. Entonces, porque hay cabalas, y lo mismo que me dijo la muchacha, eso me dijeron. Pues, entonces, está bien. Ahí está, que me la traje mejor. Ajá. ¿Usted había querido traérsela desde hace...? Sí, no hombre, sí. Yo tenía años de haberle dicho, si todavía caminaba, le dije, vamos para allá mamá. Le dije, vamos para allá. No, que aquí, Marta, me vas a sacar. Casi, mira, por qué te abuelito. Si no es así, no, no. Solo así. Ay, que... Y mire, casi se muestra traía acá. Sí. Pero mire, le vamos a traer su casa para acá. ¿Cuál casa, mija? Ya no se acuerda. ¿La de allá? Ah. Vaya, ustedes saben lo mejor. Mejor que no se acuerden de la tienda. Ah, sí, porque va a querer ir para allá, verdad. No se acuerda. Yo la tengo, mija. Ay, no se acuerda, Mario. Está lejos de aquí, pero aquí le va a quedar más bonita. Yo le digo a ella. Ah, pues ya no se acuerda. Le digo que aquí estamos lejos, estamos saltando. Ya no hay maestra ahí, mamá. Vamos a ver que estamos lejos. Lo que yo le vengo diciendo, estamos lejos. Estamos lejos. Está lejos de allá, pero cerca de nosotros. Ah. Nos queda más cerca. Para venir a verla. Que galán. Que galán. Que Dios me guarde Sí, aquí se le trajo todo Ahí está la refri, miren amigos De la abuelita Sí le funciona, ¿verdad? Sí La refri, por allá está El tele, el roperito de ella Bueno, todo se trajo El tele Oh, miren, me han dicho De que creo que nietas De Doña Esperanza que quieren ir Dicen a vivir ahí ¿Cómo le dijeron a usted? A mí me hablaron como a las ocho Me mandaron un whatsapp De que dicen Que la nuera de ella Que ella llama Yanira Quiere barrarse el pedazo y cuanto de casa Que ya fueron a barrer Y que ya quieren pasarse por allá Sin permiso de nadie Pero yo le mandé de la noche Diciéndole que Sí, ahí yo No quiero problemas, como le dije Ajá, usted no se quiere meter en eso Pero sabe que ahí De verdad ¿A dónde han ido a Barrerico? Allá en su casa Ahí que se han ido a barrar la casa La Yanira Pero no se han ido a vivir todavía, ¿no? No, ya no Pero a ver No, pero ahí no pueden hacer nada Pues iba a tres Sí, todo es donación Que se hizo para ella No, es que ahí no pueden hacer nada O sea, si quieren quedarse con el terreno Vaya, ¿verdad? Porque ni de la abuelita era Pero sí la casa Tampoco me lo digo yo, ¿verdad? Ajá Sí, no quiere tener problemas Dice él Pero sí En ese tema Sí, nadie puede No tienen ningún derecho O autoridad De decir, ah, este es de nosotros Porque no hay cómo, ¿verdad? Sino que es de la abuelita Sí, es que quieren adueñarse, amigos De la casa de la abuelita Familiares de ella Pero ya acordamos aquí con ustedes Que vamos a ir a desmontar Y vamos a construir aquí Ahí tiene él el pedacito Donde puede Puede hacerse ir la casita de ella Ay, Dios Pero ahí sí vamos a volver a hacer piso Mario Sí, ¿verdad? Vamos a volver a hacer el No sé si va Va a ser necesario Volver a comprar madera A saber, ¿verdad? Depende cómo la logremos sacar Sí, porque la que está así De bien abajo A saber si va a salir Bueno, ya vamos a ver Cualquier cosa Igual aquí le vamos a estar informando Amigos Y mañana vamos a venir a A visitarla otra vez Y vamos a traer A esos muchachos doctores Para que le hagan la consulta acá Y temprano Vamos a venir mañana Solamente discúlpenme Porque como yo de grande Patrona Paso en la cama Nada puedo preparar Siempre ella quiere Quiere hacer algo Sí, como ella todo el tiempo Se ha mantenido así Haciendo así Ajá Al inicio me comentó usted Que un bocado Dos, tres Y así Ajá Hoy sí ya come más Dice Sí, la energía Sí Mire Me ponen una inducción Así de grande Ay, pero viera Que me duele Pero es para que La columna Ajá Está bueno Para que pueda dormir Sí, sí Que ya se mueve Si Mario Te acordás Que no podía ni sentarse Nada Ni del lado Nada Yo le digo a ella Es cierto Le va a doler Las inyecciones Ajá Pero mejor que Le duele Un ratito A todo el dolor Permanente De lo otro Ajá Le da miedo Ay, a quien O sea, todos nos dan miedo A las inyecciones Y remedios también Le dan Sí, le doy Pastillas Pastillas Para el dolor También Y han venido hermanos A orarle Sí, vinieron Una mañana Ajá Una mañana Vinieron unos ¿Cuándo? Vinieron otros Ayer vinieron unos Ajá Ayer no vinieron Hoy van a quedar De venir Hoy en la noche Van a venir Qué bonito Ya ves que siempre Manda ángeles Ahí Diosito Que vengan a orar Por usted Me vienen a borrar Y a hablarme De la Donde sea Que esté Mire De que supiero Que me la traje Ya te disto Yo les dije Como ellos Como mis amigos Son monstruos Ajá Yo les dije Al pastrón Delante de ellos Váyanme De que quiera Y ahí tenés Como más Sí Es donde Vienen a orarme Ahora Sí Pues ya El pastor vino Qué bonito Aquí duermen Ustedes ¿Verdad? Sí Es que aquí Es pequeño Amigo Solo Esto es todo Sí Pero Ay De hecho Puñito Pues que No Le decimos No Y no le dijimos Pues que como Estábamos cerca Hasta de noche Podemos venir a verla Aunque ahorita Está temprano Son como las Cinco o seis De la tarde Más o menos Sí Por ahí así Pero sí Quería venirles A avisar Que mañana Vamos a venir En el transcurso De la mañana Ajá Que Sí Y ya Y ya Lo otro Es que Vamos a ir A desmontar La casa Y ver Cómo se inicia Aquí ¿Usted conoce Así muchachos Que puedan Trabajar así Albañilería Y todo eso Ajá Las casas O sea Hacer la casa Todo Puede usted También eso Acá han venido a verla A los otros hijos De ella No Nadie Aquí no viene Nadie Nadie De los hijos De ella De mis hermanos Mio no viene Tal vez al rato Viene Ahora que ya saben Que ya saben Que está aquí Pero no Pero no Yo así le digo Si ella Lo hubiéramos dejado Así como estaba Ya no estuviera aquí La bolita Es que Era sí o sí Que alguien Tenía que Estaba diciendo Mira Le dije Y ella Está viendo El hijo Si usted Hubiera estado Allá Le dijo No hubiéramos Visto Cuando le ha muerto Porque usted Estaba Le dijo Ella Estaba mal Sí Es que Súper mal O ya O ya Se puede mover O ya O ya Se puede mover Sus pies Sus caderas Y todo Pero le pasa Todavía Le dijo Pero sí Si usted Hubiera estado Allá Le dijo Ni cuenta Lo que lo ha muerto Que tres días Más Ay Dios Porque Cómo Cómo iba a comer Ella sola Y no No podía Ni hacer Sus necesidades Ella sola Aquí Gracias a Dios Carapito La está metiendo Comida Ella O yo Aquí estoy Pendiente De ella Ayer Dijo Sopa De re A usted Le encanta Esa sopa Y me dio Sopa De re Es rico A mí Me encanta También La sopa De re Bueno Es Como la está Cuidando ¿Verdad? ¿Cómo se llama Su esposa? Madeline Madeline Y usted Alex Él es José 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 Alexander López Dice Porque Él es López Es Mi hijo Sí María Madeline 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 Ah sí Ya la conocí De Sí Hay momentos Que no lo reconoce Aún La nota Que a mí Ni me conoce Ni a usted Lo conoce La nota Que a mí Yo me paro así Porque siempre estoy pendiente Ajá Cuando yo me consiento Que ella está dormida Ya yo Ya me quedo Priba En la noche Ahí estoy pendiente Ya cuando ella está Soncando Digo Ya está dormida Ya me cuento Y logra descansar Ahí en las noches Sí Logra Y como estoy pendiente Hasta las doce De ahí Ya me da sueño A las seis Se va De la mañana No sé Y ahí me cuento Y allá De la mañana Que vengo Ya le digo Ya vengo Ya comí Con Dios No Es que así Sí Ella sí Sí Se va a recuperar Luego Ya 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 le vimos Un avance Ya O ya no estoy Con guantes No Ya no Es que venía Bien débil Sí Es que ya me venía Moriendo Ajá Y así como lo voy Ya me venía Muy bien Y es a ver Por qué ver No se acuerda Es a ver por qué Dice Porque sí Yo soy sincero En decir Le voy a ir Porque como no tenía Para viajar Ajá Ahí veían veces Que aquí trabajábamos No trabajábamos Entonces sí Después nos juntábamos Y después pasábamos Y ya nos llevábamos Con ella Paraba pico Se iban Ajá Así es Pero yo siempre he estado pendiente de ella Yo no me De ella no me desentendió Ajá Están en mis dos hermanos Sí Ella sí No El otro vive cerquita Sí Sí Es el que vive Como dos o tres casas De ahí Ajá Y no viene Es que creo que él quizá Como después de trabajar Creo que la llegaba a ver a ella La otra llegó Pero solo aquí están Los que le habían llevado Y al final Hasta fotos me preguntaron Y solo lo que había hecho Ah La hija Sí Nosotros a la abuelita Siempre hemos estado pendientes De llevarle víveres Sí Pero a veces A los días que llegábamos Ya no se veía nada Se la robaban Y no decir que la miraban Caralía Ajá Eran dos Mi hermana Y otra muchacha Y la de allí Pero a la abuelita le gusta Compartir también Sí Compartir al abuelo Sí Pero bien Pero ya no vienen Yo gracias a Dios Tengo aquí Aquí si me muere Pues estoy consciente De que Verdad No va a estar sola No va a estar sola Ajá Y no y no Y me leas de compañía A la abuelita también Porque como veía Solita Pasa sola Ajá En compañía Ajá En compañía Ella me habla Y ella me da agua Me cuesta el café Y hace lechita Qué bueno Qué bueno Mira qué variable No te importa Sí se nota Qué bien Servicial Ella Sí Se ha logrado Llevar Fíjese No es que ella Hace así Entonces Sí Ella es bien Servicial Yo no creo Que yo le voy a andar Diciendo Mire esto No Cuando yo vengo Mi comida Solo vengo Comer Ajá Como vengo a desayunar Solo comer Y darme ropa Ajá Cítricos 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 Ajá Se cultivan Y ya Se sacan los pilones Y ya se mandan Ajá Como el patrón Es desotrado Y pagan bien ahí Usted Como cuánto está ganando usted A la semana A la semana Cuánto es al mes Mario Al mes sería 120 240 240 Al mes Es que eso es lo malo De aquí Verdad El salario Y esto ¿Por qué El patrón 240 dólares Con 240 Hay que pagar luz Agua Comida Si usted da en cuenta Con 240 Hay que comprar comida ¿Verdad? Ajá Tengo que pagar luz Tengo que comprar agua Tengo que comprar medicina O sea Y algo que yo Uno Quiero comprar Digamos Algo como una prenda Algo así Ajá O sea Ya cuando uno Viene a sentir Ya uno No quiere nada No es dinero Ajá Pero yo le digo A ella A ver A ti que no lo hace Pero las peticiones Siempre siguen Y gracias a Dios Hasta la vez Vamos No No abunda No Es que si Es un salario Bastante bajo Pero si Pero si Como le digo Como le digo La vez pasada El año pasado Todavía pagó 50 dólares A la semana Ajá A la semana Y usted ¿Qué edad tiene? Tengo 47 años Ah 47 Imagínate El menor Dice que Sí Ajá Sí Si aquí Ella Ahí le ha estado Lavando las cobijitas A doña Esperanza ¿La muchacha? Sí Y pamper Ya no tiene Ya me imagino Dos Pero ahí ya le traje más Ya va a tener ya Para estarle colocando Ahí ya está Le traje más rinzo Porque si Ella gasta bastante rinzo ¿Verdad? Toda la ropa La traía sucia Sí Toda la ropa La traía sucia ¿No es mentira? ¿Están tendidas? Sí Sí Ahí vi que están todas tendidas Todas limpias Ajá Ya estas se cambian mañana O sea que Se le ponen estas En la mañana Y ya en la mañana Se cambian otra vez Ajá Sí Se cambian ropa Se cambian de pamper Todo eso Por eso ahí Las bañas Ya combina Porque gracias a Dios Como le digo No me deja ella de las manos Siempre me echa la mano Sí Pues vamos a venir mañana Entonces A checarla bien Ver cómo está Por dentro ¿Verdad? Que hay que descartar Que no vaya Tener algo por dentro Muchas gracias Por aquí vamos a venir Entonces Vaya Tempraní No se preocupe de eso Bye Tener apenas Bye Tener simply Gracias por ver el video.